La industria agroalimentaria de Castilla y León ha llevado a cabo grandes esfuerzos para adaptarse a la nueva situación generada por la pandemia del COVID-19. Azucarera, en su planta de la Bañeza, garantiza la seguridad de los trabajadores, la calidad de sus productos y el abastecimiento, como ha podido comprobar el presidente de la Junta de Castilla y León en su visita a estas instalaciones. Desde allí, Alfonso Fernández Mañoco ha querido hacer extensivos los agradecimientos a todo el sector de la comunidad y ha manifestado el compromiso de su gobierno con la política agraria común. Estamos al lado del gobierno de España para defender, para exigir hoy más que nunca el compromiso de Europa con el sector primario, con la industria agroalimentaria, defendiendo la política agraria común, defendiendo también las ayudas directas a los agricultores y ganaderos. Ya se han tramitado pagos de la PAC durante este periodo de alarma por importe de 78 millones de euros y está abierta la convocatoria de 65 millones de euros en ayudas a la inversión en las industrias y cooperativas agroalimentarias. Creo que el apoyo de la Junta de Castilla y León al sector agroalimentario es fundamental. Lo ha sido así y yo creo que lo va a seguir siendo y es básico para nosotros, es un gran apoyo y para el sector remolachero azucarero, pues muchísimo más. El 85% de la superficie remolachera de nuestro país se encuentra en nuestra comunidad y 2.900 agricultores se dedican a su cultivo. Además, su transformación da trabajo a 1.300 personas, 800 de ellas en azucarera.